Es raro que empiece un video así, pero bienvenidos a otro día en nuestra vida. El día de hoy me van a acompañar al súper, que de hecho este sería nuestro primer tag del súper en el canal, lo cual se me hace loco porque ya se van a cumplir cuatro años, de hecho este diciembre se cumplen cuatro años que comencé con este canal y nunca hemos hecho un tag del súper. Bueno, de hecho como que una vez hice uno, pero ni siquiera lo titulé así, no sé, no lo considero tag del súper, pero aparte ni lo titulé así. Así que bueno, hoy van a ser testigos de nuestro primer tag del súper y bueno, ahorita lo que voy a hacer es limpiar el refri para sacar todo lo que, no sé, ya está expirado o ya no sirve para cuando lleguemos este vacío el refri y limpio para meter todas las cositas, entonces vamos a empezar. Ok, ahora sí, aquí tengo la basura, está vacía. Voy a empezar a tirar todo y a medio limpiar para que ya esté todo listo cuando lleguemos del súper. Esto nos vamos a ver. Vacío. Y listo. Acabamos. Y voy a darle una pasadita con estas wipes de cloro. Vean quién me está ayudando a limpiar. Saqué los dos cajoncitos en donde van las verduras y las frutas y limpié, desinfecté y ahora sí ya los... Y ahora sí, quedó limpio y desinfectado. Como pueden ver, está vacío, nos faltan muchas cosas, entonces bueno, ya vamos a irnos al mandado para así organizar todo, pero esto es lo que tenemos. Y de este lado, vamos a pegar la juie, vamos a ver si se deja. Yo uso este gelcito que es de coco. Ya no se queja tanto como antes. ¡Listo! ¡Qué hermosa! Ya sé que todas mis bolsas para el súper vamos a usar estas, pues, que me dan en tiendas. Tenemos una de Disney, esta es otra tienda, tenemos de HIV, para las cosas frías. Entonces, voy a meter todas estas aquí adentro. Y listo. ¡Vamos! Oigan, pues, ya vamos en camino al súper. Nosotros normalmente hacemos el súper en HIV, pero también a veces alternamos y vamos a Walmart, depende de nuestro mood, pero usualmente siempre vamos a HIV, ¿verdad? Ya vamos para allá, nos queda en realidad muy cerca HIV. Ya estamos por llegar. Por cierto, aquí tengo la lista de todo lo que necesitamos del súper. De hecho, esta vez sí necesitamos muchas cosas porque queríamos esperarnos a grabar este video. Entonces, no habíamos ido al súper y se nos contaron muchas cosas. Claro que solo fueron todas las cosas que me acordaba. Ya estando ahí, pues, probablemente vamos a agregar otras cosillas. Porque no agregué nada de limpieza y eso. Hay que traer como que otras white pieces de pasta, de dientes. Las white pieces que usé para limpiar el refrigerador que son de cloro. Me gusta mucho desinfectar con esas. Aparte, siento que quitan todo. Limpian muy rápido. Entonces, les digo, hice una lista como de lo esencial, pero vamos a ir agregando cosillas. También, yo sé que a lo mejor hay muchas sin dudas de cuánto es que se gasta acá en el súper. No vamos a comprar nada extraordinario, nada que no compramos, sino lo que siempre compramos para la semana. Entonces, les voy a mostrar cuánto es lo que se gasta acá en Estados Unidos. Al menos acá en la frontera. Por un mandado básico, porque en realidad no llevamos mucho. Siento que nuestro mandado está muy básico. Siento que no va a ser nada interesante, pero igual les quiero enseñar. Y ahora sí, ya llegamos. Ya estamos aquí, ¿dónde está mi termobocas? Acá está el de Regina. ¡Vámonos! Rafa ya metió estas blueberries con fresas y moras y no sé qué tanto. Las bolsas. Yo te ayudo, papá. ¿Mm? Te ayudo. Ok. Ok, vamos a llevar manzanas. A mí se nos gusta esta. Hay varios tipos de manzanas. Rafa va a llevar tres pepinos por un dólar porque les encanta el pepino también a las niñas. La verdad es que ni sé, nada más. Ni sabe elegirnos, nada más agarra el que vea. Bonito. Se quitó el chongo. plátanos, melón, melón, melón. Rafa compra melón verde. Yo siempre estaba acostumbrada con mi mamá aquí de comprar a este, pero bueno, Rafa compré este y sabe bien. Está muy dulce. Creo que está más dulce este. Sí, está más rico. ¿Qué más te gusta? Estoy enojada porque la música está súper fuerte. Espero no se escuche tanto en el video. ¿Qué más quieres, mami? Sandía. ¿Sandía? ¿Quieres sandía? Sí. Limones porque a Regina le encanta comer con limones como a mí. Naranja. Ah, ¿qué quieres? ¿Naranja? Ok. A Rafa le gusta mucho la toronja, entonces va a llevar su toronja. Ya fui tachando todo lo que ya traemos en el carrito. Unas cuatro papas recién. Dale. Chiles. ¿Cómo se llaman estos? Morrón. Chiles morrón. Sí. Aquí se llaman Bill Papers. Pues llévate seis, ¿no? Otros tres son por un dólar. Sí. No puede faltar la cebolla. Quisiera llevarme algo de aquí, pero de verdad que si me llevo yo postres me los acabo en una sentada. Entonces prefiero no llevar para no tener nada de tentación y cuando se me antoje nada más, no sé, ir a comprar algún lugar, algún postrecito, pero solo uno y no llevarme como que todo el paquete. A Rafa le gusta este pollo, nos vamos a llevar unos tres. ¡Uy! Toma. Tres carnes. Algo de mí es que me encanta el pan dulce, oigan, me encanta todo esto. Voy a llevar unas conchas porque me gustan y le doy una rechi, o mitad de una, pero bueno, conchas. Con este ruidazo de la música, no sé si me escuchan, espero que me escuchen, pero bueno, estamos en el pasillo del pan ahora. Vamos a agarrar pan, voy a llevar crema de maní porque a estos les encantan, yo no soy fan. Y así se va viendo el carrito, acá vienen todas las frutas, las verduras están por acá. A nosotros jamás nos puede faltar la pasta, siempre tiene que haber pasta, entonces ya vengo por acá. Vean, nos gusta mucho esta, que es la rotini, pero que tiene como tres colores. También nos gusta, pues el espagueti, digo, en realidad cualquiera, pero este es el que normalmente nos gusta llevar. Arroz, pero el que se hace rápido porque somos impacientes. A favor, a favor, a claras de huevos que nos tienen allá arriba. Voy a llevar una leche chiquita de estas. Quiero que sepan que todo el mundo se nos queda viendo súper extraño, ¿verdad? Por la cámara. Por la cámara, creo que nunca había grabado en un súper así abiertamente. Pero bueno, ¿qué se le hace? ¿Qué cereal quieres? Este, otra vez. Creo que lo quiere abrir. ¿Le gusta este? Está llorando porque quiere abrir cosas. Oigan, ¿y si trae zapatos? Nada más que se los quitó porque luego me dicen, ¿por qué no le pones zapatos? Se le pongo nada más que se los quita. Ahorita en la casa comemos, ¿sí? La aquí. ¿Esta? Sí. Aquí no hay gelatina. ¿Ya? ¿Se acabaron? No mal. A mí me gusta llevarles a las niñas gelatinas sin azúcar, pero no hay. Son de esta marca. ¿Y estos? Pues estos no tienen azúcar, ya son sugar free, los podemos llevar para que prueben. Tráetelos. ¿Esto es lo que gusten? Este es Naka. ¿Alto de yogurte? Quiere, quiere, quiere. Julieta está que quiere abrir todo, pero oigan, voy a llevar mis yogurts favoritos. Y ya saben ustedes que son estos de Chobani. Y yo compro este sabor, ahora lo voy a llevar también el de... ¿Tú lo quieres meter al carrito? Mira, mételo aquí, ponlo aquí, ponlo ahí. Mételo, mételo. ¡Muy bien! Baile, 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 baile. Voy a llevar toallitas desinfectantes. Normalmente llevamos fabuloso, pero ahora Rafa quiere probar este que se llama Kinalen. Entonces, pues vamos a ver. Lo que tenemos que hacer para que no llore. Tenemos todo tachadito en la lista del súper. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Rafa odia cuando no lleva los carritos a su lugar, entonces él siempre lo lleva. Rafa ya me subió todo, vean. En realidad siempre nos caben todas las bolsitas, pero ahora toca acomodar. Rafa ya se que todo también se desinfectó con un spray que tenemos ahí. Ahí está Juyi. Nada más espero a Brenda para meterle el refri. Ok, ahora sí vamos a acomodar todo. Creo que sí les enseñé todo lo que compramos. En realidad nuestro súper es muy básico, no compramos pues muchas cosas. No compramos como que papitas, galletas, casi nada de eso, la verdad. Digo, a veces íbamos a Target y ahí compramos cositas como snacks para las niñas más que nada. En Target porque me gustan más los ingredientes de una marca que tiene Target, pero compramos lo básico. Lo básico para... ¿Qué? ¿Nos dura una semana? ¿Una semana y media? Una semana y media. Y siento que está muy básico. Compramos relativamente todo limpio, casi todo es verdura, fruta, proteínas, avena. ¿Cuál es? Arroz. Sí, o sea, lo básico y compramos snacks para las niñas. Pero bueno, vamos a meter todo. Ok, usualmente a mí me gusta tener como que todo acomodado. Gracias, mami. Voy a meter los yogurts. Pero por ejemplo, acá arriba me gusta tener como los yogurts, como lo dulce. Por ejemplo, aquí ya nuestras galletas que compré, que las vamos a hacer para nuestro video de comprando cosas de Halloween. Así que esperen eso. Pero bueno, aquí tengo también mi queso crema, tengo por allá atrás otros snacks. Me gusta aquí poner los yogurts y en estos otros. Y ven, ahí pongo como que todos los yogurts, todos los dulcecitos, como snacks. Aparte, sirve que Regina no lo alcanza. El pollo, el pollo lo pongo aquí en medio. Aquí. Rechi me trajo las carnes. Gracias, mi amor. Y las voy a poner aquí en donde puse el pollo. Aquí tengo también los huevos. Los huevos, el pollo. Tengo unas salsas, entonces voy a poner acá atrasito la carne. Y aquí tengo a esta señora. Gracias, mami. La leche la voy a poner aquí. Ok, voy a poner la fruta acá abajito. La leche por acá. Aquí pongo las bebidas, que tengo que subir. Estas bebidas para acá arriba. Gracias, mami. Crema de maní. Esta la voy a poner de este lado. Claras de huevo. Esto también lo voy a poner aquí atrasito. Lo puse por allá. Gracias, mi amor. Juy quería ayudar y me dio un chile. Gracias, Juy. Sobre los huevos aquí abajito. Rechi me está ayudando. Aquí pongo las frutas. Muy bien, Juy. Gracias, Juy. Gracias. Juy. Gracias, mi chino. Este ha sido el avance. Ahí se va llenando. Como pueden ver, aquí de abajo tengo frutas, frutas, verduras. Aquí tengo carnes, huevo, salsas. Aquí están las bebidas. Y acá está como que todo lo dulce que les había hecho. Yogurts. Eso. ¿Qué se puede llamar? Con lo ahí, Juy. Gracias, mi amor. Esta no va ahí, pero gracias por su ayuda. Juy me puso la pasta aquí. Ok, así quedó todo lo que compramos. Acá va a dar cuenta que yo creo que no compramos nada como gelado. Pero bueno, como les dije, acá están yogurts. Estas bebidas, puse estas. Estas me gusta comprar porque tienen cero calorías. Y es como agua, pero con sabor. Están ricas. Y las puse... Y las puse en estos contenedores. Para que se vea más bonito. Aquí abajo puse todas las carnes. Rafa come eso todos los días. Entonces, por eso no lo congelamos. Porque en realidad no lo comemos muy rápido. Pero si vemos que vamos a tardar más días, lo ponemos en el congelador. Pasando aquí abajito, tenemos frutas. Saqué la sandía y el marón lo puse aquí. Ah, gracias, Juy, por un limón abierto. Pero lo puse ahí para que no pesara tanto aquí abajo. Aquí abajo puse toda la demás fruta. Pepinos, toroncas, manzanas, mandarinas. Y acá abajo están las verduras. Y de este lado pues tenemos lo básico, que pues es lo que dura más. Como mantequilla. Tenemos esta para los pancakes. Tenemos crema batida acá. Crema de maní. Pero esta era para Juyé. Porque no tiene nada de cosas extremas que pueda cahuate. De este lado tenemos mayonesa, atún. Y por acá abajito tenemos puras salsas. Y listo. Es todo. Está muy básico. Les digo, no compramos nada extra para el refri. Pero todavía falta la alacena. Y bueno, así acomodé la alacena. Vean, acá están los cereales. Aquí tenemos arroz, galletas saladas. Toda la pasta que tenemos, que es la misma que les digo que nos gusta. Tenemos pasta de garbanzo. Aceite que en realidad nunca usamos. Tenemos pasta snort, manchon. No son para mí, pero cuando de repente se me entoja. Las tostadas. Aquí tengo fibra. Y acá abajito tengo avena de bebé. Tengo nuestra proteína. Estos que son superfoods. Tengo avena. Estas son galletas. Más galletas. Pan, palomitas. Aquí tengo como que chía. Té. Amigas, justo estoy editando este video que están viendo. Y me di cuenta de que no me despedí. Entonces, aquí está Brenda del futuro despidiéndose de ustedes. Gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado el video. Y esperen los próximos videos porque se vienen buenos. Como siempre, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo. ¡Las quiero! ¡Bye!